Seguimos con la señorita Tata Torres platicando sobre la revista Ahora y Siempre Una revista que como he dicho sale a punche con mucho esfuerzo, con mucho tesón y dedicación Tata, cuéntanos cómo se origina en ti el nacimiento del siguiente número Sabiendo que lo haces tú todo sola Bueno, como te decía anteriormente, ya desde hace unos tres años me llegan artículos y textos Muchas veces de personas que ni siquiera lo hacen directamente porque no los conozco Entonces todo ese material se incrementa con el material que yo ya tengo oficialmente De los colaboradores permanentes Y aunque te parezca increíble, cuando todavía no salía esta de imprenta O sea, cuando la revista todavía está imprimiéndose o estoy haciendo las correcciones Ya tengo material para la siguiente Material que ya no pudo ir en esta, o sea, en la que se está editando Y material que empieza a llegar de los mismos colaboradores o de nuevos colaboradores Entonces es un, verdaderamente es una guerra contra el tiempo Empezar la siguiente edición cuando ya tengo que empezar la distribución de la anterior Yo doy gracias a Dios porque eso es lo que a mí me sigue dando fuerza para continuar con la revista Me satisface muchísimo que tanta gente quiere estar en ella Que me envíen las notas de sus eventos, las fotos Porque si te has dado cuenta la revista no solamente es difundir arte y cultura También me gusta muchísimo resaltar los logros de deportistas, de intelectuales, de profesionales O de chicos de colegio que tienen diversidad de logros Siempre tengo la idea que es muy importante que la gente se sienta gratificada de alguna manera Y qué mejor que difundiendo lo que alcanzan También la revista cumple con una finalidad Que es de proyección a la comunidad Quizá porque cuando yo caminaba, he fundado y dirigido instituciones de proyección social Como ya no lo puedo hacer ahora Entonces a través de la revista sigo cumpliendo de alguna manera con eso que me gusta hacer Que es servir a los demás Entonces a través de la revista también se da a conocer las actividades O los eventos de instituciones que hacen un trabajo generoso en viendo la comunidad Tata, ¿qué pasaría si algún poeta decide enviarse sus poemas Pero dentro del contenido de sus poemas De repente tú descubres que es un contenido probablemente satánico Con un lenguaje proprolálico Incitando a la violencia Incitando al suicidio Incitando por decir de repente al alcoholismo ¿Tú publicarías ese artículo? ¿O esos poemas? No, definitivamente no Porque lo que yo busco y creo que todo ser humano busca Es avanzar en la vida Crecer día a día Tener paz La tan ansiada paz Que se nos escapa cada vez que creemos ya tenerla De pronto algo sucede Y nuevamente hay una sensación de angustia O de tristeza Entonces jamás yo podría ni propiciar, ni apoyar, ni hacer apología de la violencia O de lo negativo que en realidad puede estar en cualquiera de nosotros Pero te acabo de decir que lo que yo busco es que la revista la lean todos Niños, adolescentes, adultos Personas de la tercera edad Personas que están hospitalizadas Personas que están privadas de su libertad Personas que en la revista encuentran Porque me lo han dicho montones de veces Me encuentran como un oasis O respuesta a muchas cosas Entonces de ninguna manera Yo podría permitir que un artículo, un poema, un cuento Tenga ni siquiera una frase o una palabra Que pueda tener esa combinación Hay opiniones de algunos poetas Algunos artistas o intelectuales Que consideran que nada tiene que ver la obra Si es de calidad con la vida Porque la obra y la vida son cosas diferentes ¿Ustedes de acuerdo que no interesa que nuestro poeta O nuestro narrador o nuestro artista Sea quien fuere, tenga la actitud que fuere No tiene nada que ver con su obra Si es buena? No, yo no creo eso No sé si discrepo de repente Con otras opiniones Pero yo pienso que en la vida Tenemos que ser coherentes Si yo escribo sobre algo Obviamente eso es lo que yo vivo Porque de otra manera Claro, el talento permite que tú puedas fantasear Y crear Porque el artista en sí Crea permanentemente Y puede crear algo ajeno totalmente a su vida Pero me acerco más a la idea Que debes ser coherente Con lo que escribes Con lo que propones Con lo que promulgas Y en tu comportamiento diario Porque quiera que no Cuando ocupas un espacio Públicamente sea porque diriges una institución O en mi caso como que dirijo un medio O tú como promotor cultural Escritor, poeta Profesor y todo lo que eres Y tantas personas que conocemos Que tienen una profesión determinada Pero que están a la vista pública por alguna razón Ya aunque no lo busquemos No lo pretendamos De alguna forma estamos en la mira de algunas personas Entonces nuestro comportamiento Está siendo observado Y puede ser imitado Por personas más jóvenes Que puedan creer que eso es parte de ¿No? De lo que uno ha logrado No es así No es así Lo que uno va logrando en el camino Sea poco o mucho Es algo que refleja lo que somos En cuanto a lo que es la promoción cultural Aquí en Lambayeque Tú de alguna manera Has venido de Trujillo Has encontrado muchas veces resistencia O obstáculo Pero te das impuestos sobre eso ¿Tú crees que Lambayeque tiene potencial Tanto en la cultura literaria Dancística Que tú promueves obviamente en la revista Tiene potencial como para seguir creciendo De manera sostenida ¿Qué invocación harías tú a las autoridades Para darle mayor Mayor relevancia Mayor protagonismo Mayor difusión? Mira Te contesto por partes En primer lugar 100% que Lambayeque tiene potencial Cuando yo llegué acá en 1998 Perdón En 1995 Yo traje un libro Que fue mi primer libro Un mensaje para ti Y tuvo una acogida impresionante Lo presenté acá en el Instituto Nacional de Cultura Y a los dos años Y durante un corto espacio de tiempo Promoví tertulias Con damas chiclayanas También como yo aficionadas a escribir Y como en Trujillo La agrupación de escritoras Me había invitado A fundar la agrupación acá Gracias a estas damas Que me apoyaron Pude fundar la agrupación de escritoras En 1998 Y como te comentaba hace un rato Los eventos culturales Que durante cuatro años Propicí a través de la agrupación Con estas señoras Tuvieron un éxito increíble Eran llenos totales La gente iba Participaba Entonces yo estoy convencidísima Que Lambayeque Y propiamente Chiclayo Donde yo he trabajado Son 100% potenciales culturalmente Pero Para que el arte y la cultura Sigan adelante Y se siga llegando a más gente Y a más distritos Y que la gente viva lo que es la cultura En sus diversos aspectos Se necesita definitivamente apoyo De las autoridades Que no hay No hay Porque los cuatro años Que yo trabajé Con la agrupación de escritoras Éramos nosotras Las que teníamos que ver La forma De solventar Prácticamente todas nuestras actividades Y lo ideal sería Que los gobiernos Que los gobiernos ¿No? El gobierno regional El gobierno municipal O los distritales Apoyaran Las iniciativas culturales Por ejemplo La revista No tiene más apoyo Yo no tengo un apoyo Económico Como para hacerla La verdad que Es increíble Que he llegado Al número 31 Porque no hay un apoyo Y como yo me imagino Que mucha gente Que trabaja En el campo de la cultura Como tú Que eres un promotor cultural Gracias Gracias